Tras esta cantidad de accidentes que se han registrado en el crucero del Seguro Social, hace unos meses los taxistas solicitaron a las autoridades reabrir el retorno ubicado debajo del puente Tuxepet. Sin embargo, a pesar de que existe un proyecto para reabrirlo, la solicitud está estancada. Hace de conocer al presidente de la Unión de Choferes 30 de noviembre, Luis Alfonso Reyes. Creo que ha sido, sobre todo, hay que mencionar, el puente 2 de Seguro Cervecera ha sido muy importante para mayor fluidez vehicular, antes de hacer un podio de botella. Pero recordemos que en la parte de abajo existía un retorno, dentro del cual nos favorecía tanto al transporte público como al privado. A raíz de la ampliación del puente, pues obviamente quedó cancelado en la parte de abajo, por lo amplio de la segunda parte. Han transcurrido algunos años y hemos tocado puertas, inclusive al ayuntamiento, porque forma parte de que se arregla el retorno. Ya por ahí hay un proyecto integral, grande, que no solo sea el retorno, sino también cerrar la parte de arriba, para evitar accidentes, porque han ocurrido muchos accidentes. También tiene planteado el ayuntamiento el paso de nivel del Seguro Social, atravesando el boulevard hacia la otra acera, en el sentido de que hay personas de la tercera edad. Entonces, ese es el llamado a las autoridades de que pongan fecha de que se haga ese retorno. Pues no, tendría que ser solo el retorno, tendrían que cerrar la parte de arriba. Y obviamente tendrían que ser vehículos nada más pequeños. Y eso lo veríamos con buenos ojos nosotros y también la ciudadanía, porque a lo mejor es un tema ya trillado. Pero sí tienen que echarle ganas. Bendito Dios, no ha habido algún accidente donde alguna persona haya fallecido, pero sí ha habido el accidente del golpe material que no pasa de ahí. Entonces yo creo que sí el llamado a las autoridades, la movilidad está bastante fuerte en el casco urbano, tanto vehículos pequeños como trailers. Entonces, y sobre todo las ambulancias, por el Seguro Social, sobre todo por los enfermos, que a veces, aunque jóvenes y no pueden caminar, es muy complicado. Entonces es el llamado para que reciben el retorno vehicular. Reiteró que ellos insisten en que se reabra el retorno por la cantidad de accidentes que hay en la zona, en donde es difícil cruzar por el lugar y más en el periodo de clases cuando más personas circulan por este lugar. Y es que hace unos años, los automovilistas utilizaban el retorno que está debajo del puente Tuxtepec. Sin embargo, con la construcción de este puente y lo que ha provocado que los automovilistas al querer cruzar realicen maniobras, lo que en ocasiones termina en accidentes. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoto.